Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con Fid, Jungla, vamos a ver qué tal chicos, más tiras y runas en la descripción, como siempre. Estamos en la Ranked Flex, en 0 puntos, en Oro 3, acabamos de subir después de jugar con una partida con Kain. Y bueno, vamos a ver qué tal. He cogido a Fid más que nada porque ahora estoy subiendo a campeones que tengo a nivel 4, a nivel 5 y digo, pues mira. Y me han baneado a Kain, que me queda nada, me queda esto para subir la nivel 5 y dije, pues nada, con Fid pues. Que es de los siguientes que tengo, aunque me podría haber pillado a Rammus ahora que lo pienso, porque no lo han baneado. Ah, da igual, ya me he pillado a este, ya creo que es tarde. Me pillaré, sí, me pillaré a este y de ahí yo creo que me voy a pillar el Cintu. Nos hacemos el sapo. Vale, jungla de un enemigo es Gukon. No creo que me haga counter jungla. No creo, vamos. Claro, mejor sí. Lo único de este campeón es que me puede hacer bastante farm, bastante jungla, sin ir a base casi. Mientras tenga mana. Y es que ve, mira lo que se cura, cabrón. Parece que no, ¿no? Qué cabrón. Ahí está. Otra vez. Tutututu, toda la vida. Ya está. Vale, ya tenemos el miedo, ¿vale? Así podemos hacer danx. Ario, eso no me gusta, tío. En top está panteón. La verdad es que tendría que ir. Ahora voy a top. Me hago red y voy para allá. Red y top. Ja, puseado. Les digo que voy a gankar y se pone a pusear, tío. Pues nada, chicos. Ya no te ganqué. Voy a mí. No, que fail Por favor Por favor Creí que me había pegado a la pared, sorry Perdonadme, chicos Ah, que fail, tío, no me jodas, tío Por favor Cajo en la puta, ay Dios, por favor Postearme, tío Postearme Cago en la puta Joder, macho Ya me vale Laika, no Bueno, eso le puede pasar a cualquiera Que a todo el mundo le ha pasado al menos una vez Así que no me jodáis Seguro que más de una está diciendo Ah, que no, mírale, que pringao Eso le ha pasado a más de uno, ¿vale? Nada, tiene agua de aquí Ah, pues no Oh, no, cuidado, cabrón Uh, ha estado rápido esa limpiar Joder Me quito la W porque digo Se va a dejar demasiado Y le tengo que ralentizar Con el red Le tendré que haber dado un básico Antes de tirarle la W Joder, ¿qué cuño me pasa? Yo creo que es la última partida Que me voy a echar hoy Porque estoy Joder, qué pone la puta Puedo filear más Uh, viene más, chau Como un cabrón, ¿eh? Ay, Dios mío Eso sí Los bichitos estos sin la E No molan Ahí está Cabrón Puto hueco, ¿eh? Joder, que hostia mete, macho Hostia, como panes, tío No tengo mucha gana, ¿eh? No me llega para el combo QW Se me ha ido el blue El red, que diga Aunque al también, así que Nada, me pira base Tienes de P, ¿no? Sí Ahí está Me piro Eh, bueno Ahí sabéis por qué he tardado tanto En tirar la Q A Panteón Porque como Poppy la stuneó Contra la pared He esperado a que se terminase El stun de De Poppy Para entonces tirarle yo el miedo Así pues aprovechamos Un poco más El El parón ese Mira, es el inferno Bueno, ya llevo yo una aquí Ja, ja, ja Uy, ¿por qué le tira la Q a uno? No preguntéis Le daría esto, pero no Prefiero, yo creo que me lo voy a hacer Es que este se lo puede hacer solo, pero claro ¿Qué tal, coño? Vamos a sacarlo primero mejor ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Es que mira como se cura Me han cagado Porque ahora como suba por río Me van a joder Y de verdad Vamos a meter el dragón Es que no me fío Bueno, ahora sí Es que ya verás Como suban por río Me voy a cagar Ni todo lo cagable Por si acaso Venga, coño Hazte el bicho ya Cojones Madre Vale, viene Es que es el infernal No va a venir de puta madre Dios Joder, macho Nos ha costado Nos ha costado ¿Viste lo bueno? Es que tampoco Generita mucho el blue Y yo la verdad Es que a este nivel Sí que lo necesitaría bastante Así que si me lo puede dar El simpático Joder, macho Me voy a tirar Tres putos años Vale, ya está A base Ay, no me llega a pasta Que me da miedo Pues no, a base no Vale, mejor sí tendría Que haber ido a bot y tal Pero es que Yo tampoco quería Es que ya me estaba haciendo El dragón Y digo, mira Al menos, mira Nos hemos hecho un dragón Y encima es infernal Así que eso Nos va a venir bastante Bastante bien Y ya tomo la ulti ¿Qué hace? Por favor Esa ulti, tío Ay, no puedo hacer nada ya No puedo hacer nada Estaba Agu con bot Anda que también Esto es nuestro Con la puta Nah, esa no la mato No me puedo hacer aquí De farmearme esto Esa no la mato No me da tiempo Además con una leona Olvídate Me he hecho el gordo Perfecto Si vienen estos rápido Entonces a lo mejor Pues sí Lo dudo Pero a lo mejor Pues sí Ya ha vuelto a morir Ah, no Nada La habrán dejado en la mierda Y se habrá tenido que ir Imaginar Cabrón, no 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 Qué puta Encima es mi tal Bicho Le dejo con nada Anda y que os jodan Ay, Dios Qué asco, tío Puta mala suerte A la mierda Doble bufo Dime que lo matas Por favor No 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 Tiene ulti Venga, vamos 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 Buenísima Bien Bien, joder Bien Esa no se ha costado Joder Se me ha estirado en media hora Me voy a pillar el Proto cinturón ¿Vale? Después de este ítem Pillaos el proto Si podéis por la bota No, pero Si os llega para Si tenéis mucho oro Pues Uy, ese bot No sé 4-1 va el otro Me cago en la hostia Otra vez Ya verás como se pone a pushar El cabrón Incapaces Va a ir a mi Va a tirar la ulti A lo mejor a mi Es probable Luego si que si No, si Pues No, al final Fíjate que me lo esperaba Padre de que no Pues que aburrido No me gusta mucho Hacerme esto Sin la visión del top Pero bueno Ah, se está haciendo El bicho este Hostia Ah, bueno No sé yo Si hacerle Hacer la ulti Buena idea Bueno, venga No La ultima Va, va Me dio la torre Vale Está bien Está bien Está bien Me mató la torre Puta ulti De pante El flash este No me esperaba El flash ese Ha bajado De la ulti Y ha hecho Chup Así como No, cabrón La verdad que Él tenía que Seguir corriendo Yo creo No sé por qué ha vuelto Imagino que Querrías tunearme Para joderme en torre Y matarme en torre Pero no lo ha conseguido Pero no lo ha conseguido Uy, no sé yo Esta Esta llana No sé yo No sé yo Este personaje es un poco Coñazo Tengo el smite Pero como va a salir El dragon en breve Me lo voy a guardar Pues me lo hago otra vez Solo Eh, ¿por qué has hecho eso? Ahora dicen Esa es el jungla Que está por aquí Como venga ahora alguien Tené cuidado Con usar las frutas estas Porque Bueno, a ver Si viene a ayudarme Entonces va ¿TP? Joder No, me va a saltar Sácalo, sácalo, sácalo Sácalo, sácalo Sácalo, sácalo ¡Sácalo, coño! Joder Y ahora me lo robará No Va, tío Es que Me he puesto nervioso Tengo en la puta Tengo en la puta Es que he visto a Ari y todo Y he dicho Hombre, ha sido worth Si, matan a este Y no hace nada Ah, mata a Twister Qué pena Bueno Ha sido worth No está mal No está mal Esa me a nivel 9 Vamos a pillar esta Vaina Por eso odio Que vengan todos Al dragón Coño Dejadme a mí solo Que lo bueno de Feed Es que lo puede hacer solo Y es eso Que los demás Sigan puseando sus líneas Y los otros Que ni se pifan De que De que esté haciendo el Drake Vale, es que había un pink Y ahora hay wards Pero antes no había Silenciado Vale, el truco es ese ¿Vale? Tiráis la ulti Bueno, yo he tirado ulti Y flash para llegar Porque Genon Si no, no llegaba allí Y entonces lo que he hecho Ha sido Le he metido el miedo Y mientras tenía el miedo Me he acercado a él Me he puesto encima suya ¿Vale? Para ganar espacio Para ganar terreno Porque si no estaba muy adelantada Me he acercado Y justo Le he metido el silencio Para que cuando se le quitase Mi Q Estuviera silenciado Y no pudiera ni flashear Ni tirar ulti Ni hostias Y ya está Y bueno, y la w Evidentemente Luego al final Para irle quitando Más vida aún A ver si lo vuelvo a hacer Buena ¡Básico! Coño Que viene la otra Coño Que viene este también Un minion al menos Antes de morir Me llevo minions Joder man Eso que asco tío Ahí no podemos Ahí no puedes hacer nada Me podría quedar un minion Y ya está Es que nos han tirado todo Pero bueno Poppy ahí está haciendo bien Vamos a decirle que Pan No tiene ulti Vale Ya nos llega para el cinturón El cinturón Quieras que no Esto nos da a la vida Si no tenéis flash Pues hacéis lo de la ulti Y el cinturón ¿No? Uy Poppy vete ya Vete ya No tiene ulti Ari Y Leona tampoco Así que ¿Qué haces? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Leona no tiene ulti Ari tampoco Y se pone a hacer la ulti Poppy Sigue corriendo Y ya está Te habrías dado Estoy viendo Y ahora Pantheon Joder macho Te quieren Que asco tío Están jugando Maza de Que lo están haciendo bien ¿No? Pero que asco tío Que putos Vamos a hacer una cosa Van a usar esta full Vamos a usar esto Vale Por si las moscas ¿Tú usted tiene ulti? Vale ¿Tú usted tiene ulti? ¡Twisted! ¡Twisted! ¿Cómo no? Ven coño Vale Ya está viniendo Bien ¿Ves? Ahí Lo habéis visto ¿No? Le doy con la Q Bueno Vamos a matar A este primero ¿Dónde vas? Joder Como corre ¿No? Tú cabrón Vente para acá Cabrón ¿No? Lo habéis visto ¿No? Le tiro a la ulti El miedo O sea es la Q Y entonces me he acercado a él Aunque no he usado esto Pero bueno Me he acercado a él He ganado terreno Y entonces luego Le tiro al silencio Para que cuando se le fuera el miedo Tu viera el silencio Y no pudiera hacer nada otra vez Y ahí ya pues W Y a matarle A la mierda esa Vale Al menos asegurar Kill Tengo los Uy No me jodas Tío Qué asco Putada Vamos Cuervos Robar minions Tengo el cinturoncito Aún Hostia ¿Qué hace esta? ¡Venga! No me jodas Hija de puta No Hostia Vámonos No miedo Toma Ay Como rebota ese silencio Chaval No Vete Poppy Vete Anda Vete 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 Puta Tristana Tío Justo le meto El miedo ahí En pleno aire Se la jodía Tiro No ¿En serio? Se la Golfa No tiene ulti Pero es Tristana Y ya sabéis que Tristana Da mucho miedo Hijo de puto Que hija de puta Se ha quedado nada Tío Que asco Que asco Decidme que no tenía el cinturón Por favor Por favor Decidme que no tenía el cinturón Por favor Tengo que ir a mirar Directo Lo siento Vale Si funciona Que parece ser que no Vale Se ha quedado cargando Vale Pues lo veo mañana ¿Vale? Sigamos con la partida Vamos a hacernos Sí o sí El Zhonya Espera De canteo Luego otro combo Con él Es lo típico De hacer la ulti En medio de la teamfight No sé qué Para que te hagan Atilfocus Y justo hacer Zhonya Y quedarte ahí Haciendo La ulti Porque aunque estés En plan con el Zhonya Tu ulti sigue Funcionando Ese es otro De los combos Que se usa Con este personaje Y ahora Nos quitan el down O no Pues creo que no Creí que eso Lo estarían haciendo ¿Eh? Joder El piano Esta Tengo la puta No Cabrón No Mierda Y justo se me acaba La ulti Creí que me duraría Un poco más Si digo Hago flan Le sigo quitando vida A lo mejor con la W Y no Una mierda Hel 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 Helmi Tengo miedo Me sirve panteón Panteón Ponela por mi Gilipollas Ha vendido Ari Coño Dale 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 Lo que me hizo Coño Coño Que viene esta Vale Hay mucho vivo Esta tristana Por ahí también Pasó Yo no me fío Puseo esto Vamos a arriesgarnos Un poquito Rápidamente Vale No Me tenía que haber arriesgado Joder Soy gilipollas Corre Corre Que bien Que bien Joder Y ahora me ven Con la puta No, no Vete Vete Gana tiempo Tengo miedo Corre Corre Se creen Yo creo Que Me ha visto El minion Y me he ido Hacia atrás Y luego Hacia adelante Yo creo que se han Creído que me he ido Hasta hierbas O algo O algo así No sé Joder Vale Perfecto Vamos a No Iba a vender la poti Pero no No porque no No llego pasto Vale Bien Que hacía tristana Allí Joder Había podido ir A buscarme allí No creo Creo que no Tú me ayudaste A llegar a silver Me alegra Leeré eso Maxi Un saludo Loco Gracias por el Mi streaming Tengo blue Cuidado Jinx Que estás Alonio ahí Cuidadito Golfan Se lo damos A Twister ¿Va? Vamos a ayudarle Ahí un poco Mi ulti Que no hace efecto Ahora El miedo El miedo El miedo Toma Te veo Muérete Y encima te mato yo Con todo el flow Vale Bien Venga Hay un puto coming Va 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 A tomar por Estoy yendo a por ella No Vamos a mí Todos Sí Bueno Rompan esto También Sí Está bien Nada Nada Vamos a romper Directamente No pelamos Más tiempo Bien La W La podéis usar Como la hit También Como no muy rápido Dando básicos No me jodéis Que Por favor Vale Ha matado Vale Está bien Está bien Está bien Dale cuervito Joder Sí que se ha dejado La cabana Cómo ver Ah Creí que le daría Nada Cuidado Vámonos Ah Mira Está Poppy ahí No 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 Está Poppy ahí Podemos hacer Vainas aquí Vale Si no matan a Poppy Poppy ¿Dónde vas? Poppy ¿Dónde vas? Que estás sola Poppy No tienes mana Pues nada Poppy Hasta luego Bueno Al menos hemos roto La torre Pero Oh Qué buena Tengo una ulti aún Quita coño Ahora tiro Vamos a hacer una cosa ¿Tiene ward? Vale No me ve Va Llega a venir Y le tiro la ulti Y se la come ahí ¿Cómo dura la W? Dura y medio siglo ¿Tú? Vas a intentar una cosa Alguien vendrá Va a venir alguien Lo sé Lo sé Vale No tienen warts Eso me gusta Venga Va Va Vamos a hacer esto Un poco divertido Venga Pante Pante Vete 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 Que no te vean Que no te vean Como te vean Y se alejen Por eso Va 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 Que está el blue Venga panteón Amigo mío Y ahora el silencio Y no me puedo hacer nada Uy Qué bonito Coño Que viene esto Hostia Joder Joder macho Como me revienta Madre Tranquila No Amiga Joder Se quería vengar Aquí al panteón Eh 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 Buena Buena Esa Buena Esa Tengo Flash 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 Tío Tío Hay un puto Comión Hay un puto Comión Hay un puto Comión No 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 Mierda No creí que se alejase tantísimo Tío Qué puta De repente creí que la vería por aquí Y estaba aquí Y me quedo en plan Mierda Joder Qué mierda Qué mierda Qué mierda Qué mierda Qué mierda Que encima se ha quedado mi blue Y tú no vayas para allá Cuádruple Y ahora Penta Ay Dios Va me voy chicos Me desuscribo de la vida Chao Nada coño Fui a beber agua Pero joder Encima tengo los Los Uy Los cordones desatados Vale a ver Vamos a pillarnos por el equipo enemigo Tanques no tienen Pero esto nos vendría de puta madre Así que por qué no Bien ya tengo Zonias Ahora sí Ahora sí Ay Y no he matado a los cordones Si ha sido chulo Joder Joder Lo he tirado en par La macho Pero ¡Macho! Qué mierda Qué mierda puta Puta Es que me hace bastante Conte la corona Qué incómodo es esto Yo crey Joder Es que se han adelantado Un huevo Tío También es que las han matado En cero coma También Si hubieran Baita Un poco O Ya Sigo de triste Tanario Me he dado los cordones Que me siento bastante raro Ahora sí Es que tenía los cordones De esa tos Ahora sí Vamos a ganar Es que así lo juego bien A la mierda ¿Por qué os metéis ahí? Pendejos Han roto la torre Y ahora encima matan a todos Va Muy buena Buena chicos Good job guys Ah, yo también quiero suicidarme Joder No me dejan No puedo hacer más ahí Coño ¿Me queréis ayudar? Ah, que solo está llana Creí que estaba otro más Y hemos perdido esta partida Yo flipo con esta gente Yo flipo Yo flipo con esta Ah, madre mía Y un wokona fk Tu puta madre Ay, Dios Si lo voy a dar Juego en el equipo O no le voy a dar Jijing Pues nada chicos Ya sabéis Si os ha gustado Like Si no os ha gustado Dejadme en la caja Dejadme en el comentario Después ha aparecido Y más la siente Que mierda Ah, Dios Tiene que ver Joga który Un salto